no hay nadie perfecto y en este vídeo lo comprobaremos melania trump la primera dama de los estados unidos parece tener una piel perfecta pero no es así podemos observar signos de resequedad y muchas líneas de expresión cara de levin una top model que sin duda esperaríamos que fuera perfecta pero veamos observamos muchas marcas de acné y manchas la estrella ha pasado por mucho últimamente se le ve más delgada y ojerosa esto se refleja en su cutis donde se le ven comienzos de arrugas y las ojeras muy marcadas billones la múltiple ganadora del grammy es una de las famosas con mejor piel en la industria hendal jenner una supermodelo favorita de las masas pero una de las famosas con peor problemas de acné observemos en las siguientes imágenes scarlett johnson una de las actrices que más factura millones de hollywood pero su piel no parece de una estrella de cine una de las cantantes más exitosas y rabiosa de estados unidos pero no todo es perfecto y esto se evidencia en su piel gracias por vernos deja en los comentarios que famosos quieres ver en alta definición y comprobar si son tan perfectos como dicen ser gracias por vernos